Pérez, pero está bien para que vean, para que vean la realidad, para que vean lo que pasa en la cocina, esto es una cocina de verdad, esta es la cocina de show La cosa que pasaron mientras que nosotros cocinábamos, bueno, yo y mis asistentes Yo primero te pido mil disculpas porque se me llenó la casa Con una sola basta para mí, eh, con una sola disculpa Ah bueno, con una disculpa No gastes las otras 999 Armaste todo el risotto Estamos acá en la previa del risotto y bueno, primero ¿Cómo le hago? Reahogamos la cebollita con el pollo Y manteca u aceite Después en una olla aparte teníamos un caldo ya previamente con los huesitos que sobraron del pollo Más un caldito de esos que hay en casa Ahí ponemos un caldito, después ponemos el arroz y le vamos agregando el caldito Se puede agregar agua, pero el caldo lo que va a hacer es que le va a dar más sabor Ok Paralelamente, ojo con la fuente, eh, que no se peguen Esta me falló un poco, pero bueno Esta me la dió en un banco de regalo Te cagaron No, es muy mala onda, ¿no? Te cagaron Me apareció, dije, está linda, me la regalaron Y mientras estoy haciendo acá Ah, ¿eso qué? Una reducción No es para el risotto, es para el cheesecake Claro Están en la heladera esperándonos Porque Natalie Pérez está armando un salado, que es el risotto Y un dulce, que es el postre, que es el pastel, ¿cómo se llama? Cheesecake Cheesecake Una torta de queso Una torta de queso con frutos rojos Ahí va Entonces acá yo ya tiré todo eso y le doy vueltecitas El risotto lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, sí Ahora estamos calentando un poco más de agua Porque faltó agua Caldito Sí Así que mientras que se está preparando todo esto y esto Estamos calentando agua para agregarle un poco Y para que cuando ustedes me digan, comamos Uy, qué rico, qué ricura Pues yo creo que en cuánto tiempo podríamos organizarlo Estamos en vivo No sé, decime vos No sé tú No sé qué hora es Yo me metí en la cocina y como que no salí ¿Qué hora es, chicos? Perdónenme, yo tampoco sé nada Las 11, las 11 Las 11, estamos temprano todavía, ¿eh? No sé, ¿tú cómo andas? ¿A qué hora terminamos? ¿A las 12? Termina las 12 Podemos terminar, podemos salir en 10 minutos en primer plato ¿Se puede? ¿O cómo anda el risotto? Bárbaro, está para salir ¿Sí? Está para salir Uy, entonces en 10 minutitos armamos el risotto Perfecto Oye, cuéntame de guapas Que yo tengo muchas ganas Yo, la verdad, me emocionan mucho los carteles que veo en la calle Toda la emoción que la gente está tirando en redes sociales La verdad que eso es lo que está pasando Yo mientras tengo que chequear porque se me pasan las cosas Es la cocina, la cocina La cocina en vivo Eso pasa, la gente Primero como era como que fue un programa solo para mujeres Y de repente los novios o los maridos o los hermanos Empezaron a sumar a esta nueva movida de guapas Y es una nueva idea, ¿no? Que tiene muy en cuenta lo que es la tecnología Hoy uno que se pasa Está en una cena y está chiqui, chiqui, chiqui De hecho la foto de promoción era una selfie Es una selfie, exactamente De 5 amigas que se conocen a través de un... El banco Sierra Y ellos se conocen como en ese momento Y bueno, años después siguen todas siendo amigas Y tratando de resolver esa deuda Ese fangoteita que les quedó metido en el banco Y tuvieron que rehacer su vida A mí me gusta mucho trabajar ahí Tengo compañeros... ¿Y qué onda con los tiempos? Son pesados, ¿no? Sí, sí Unos que están en las tiras, ¿no? Son todos los días, prácticamente todos los días 10 horas Oye, ¿y ya les cocinaste a ellos? No, a nadie A nadie Está aquí Natalie cocinando ¡Bravo! ¡Vamos! Tiremos un tuit en exclusiva Arroba Natalie Pérez está cocinando A nadie más le cocina Yo voy a tirar un tuit ahorita A nadie más le cocina Cocina acá, hermano ¡Eh, pinche cabrón! Oye, hablando de eso ¿Has ido a México? No, no fui a México Siempre me quieren llevar a México ¿Y entonces? Bueno Aprovecha Agarra una maletita Ponte más Sí, bueno, pero ahora estoy contenta con mi carrera acá Me ha costado varios años Sí, pero igual de viaje, de vacaciones Yo te recomiendo Ah, sí, igual me tuve que ir a Brasil primero Bueno, primero a Brasil Y después a México Ya que vamos a ser campeones en el mundial Pues ya te vas a festejar allá a lo de México Si querés, dentro de un mes charlamos y vemos quién es campeón Acá tenemos la entrega, disputa La brasilera, la mexicana y la argentina ¿Eres futbolera o no? Me gusta el fútbol, me gusta No te voy a decir que es fanática, pero me gusta Ok, ¿y alguna vez jugaste o no? Sí, tenía un equipo de fútbol Y en mi remera decía Torito ¿Torito por qué? Sí, bueno Ah Eso Cuidado, cuidado Nathalie Pérez Pam, pam, pam Torito Puede ser Nathalie El Torito Pérez El Torito Pérez Así me decían Eso Oye, ¿cómo va acá entonces? Risotto, ahí va Está todo marchando Así que cuando vamos medía Servimos en las cazuelitas Que ya las tenemos acá Y podemos comer Muy bien, bueno En un instante vamos a ver Qué sucede con Nathalie Pérez y el risotto Y el cheesecake De El cheesecake de El frutos rojos ¿Te gusta Capital Cities? ¿Qué? Capital Cities ¿Qué es eso? Es una banda Muy, muy, muy buena Que a nosotros nos gusta Safe and Sound Safe and Sound Sacaron una nueva Un nuevo video A ver, mostrame Yo lo conozco Yo lo conozco Pero de nombre no, ¿eh? Sí, ¿cómo va la canción? Safe and Sound Ok, ok, ya lo saqué Ya lo saqué Es como la película Hace rato Tú dime que sí Tú dime que sí En todo Ya sé Si me preguntaste algo No sé cómo mentirte Bueno, pero vamos a verlo a continuación A ver, vamos a verlo Para la gente Que todavía no sabe Qué es Capital Cities Mira, vamos a mostrar Mira, ubicas Ubicas esta canción Mira Tengo un nuevo video, ¿eh? No te vayas Mira, escucha Ahí va, ahí va ¿Se escucha ahí? Me gusta mucho Ahorita lo voy a poner Mira, ahí voy a escuchar Mira, mira Ahorita lo voy a escuchar Ahorita lo voy a escuchar